Otro de los temas que tenemos en nuestros títulos es la definición de una parte del conflicto que llevan adelante los docentes universitarios, ¿no? Porque cuando nosotros decimos, bueno, hoy la CONADU va a analizar la propuesta que les hizo el gobierno, esto no significa que termine la lucha por mayor presupuesto para la educación. Estamos en contacto con Verónica Betancourt, dirigente de la CONADU. Verónica, gracias por atentarnos. Buen día. No, por favor, buen día. Bueno, Verónica, ¿qué es lo que va a ocurrir hoy y lo que recién planteábamos inclusive en los títulos? La lucha continúa por el otro reclamo, aunque todavía no sabemos si se va a terminar aceptando esta propuesta que les hizo el gobierno. Bueno, las dos cosas que decís son precisas. En principio hoy nosotros vamos a evaluar en el seno de nuestro plenario de secretarias y secretarios generales que están, que piensan o que han pensado, como han evaluado las y los docentes universitarios la propuesta que finalmente y después de un plan de lucha no solo extenso sino fundamentalmente intenso desde el 6 de agosto hasta aquí nos ha realizado. Sí, está bien. Si tenés un vasito de agua, tomate un vasito de agua y charlamos. Eso también es esto de andar marchando y hablando al aire libre y a veces gritando para que te escuchen. Bueno, no es fácil, ¿no? La tarea que tienen ustedes los dirigentes también. Son momentos muy, muy vertiginosos. Bueno, te decía, hoy lo vamos a evaluar en nuestra federación y posteriormente concurriremos al ministerio. Lo más importante, como bien vos decías, de marcar, precisamente son estas dos cosas. Es un... lo que nosotros vamos a evaluar es el resultado de una lucha que realmente va a quedar en los anales de la historia, ¿no? Del movimiento obrero y de lo que nosotros hemos hecho como universitarios organizados, como trabajadores y trabajadoras universitarios y universitarias organizadas. Hemos desarrollado del 6 de agosto hasta aquí una cantidad de actividades. Hemos ampliado nuestra base de discusión y de respaldo a nuestro reclamo. Ahora, todo eso que nosotros construimos y que tuvo un punto de acumulación difícilmente de superar el día, el 30 de agosto, no solo tiene que ver... yo lo pondría de otra manera. El aspecto salarial para todas esas personas que estuvimos ahí en la calle el 30 de agosto es... no voy a decir secundario, porque para los trabajadores y trabajadoras el salario es fundamental. Pero es solo una parte del gran reclamo que nosotros estamos llevando adelante y de la gran denuncia que le pusimos bajo el título de la universidad pública está en peligro. Y esto lo dijimos desde el comienzo. El problema salarial es un emergente del problema presupuestario que está atravesando y que atraviesan hoy las universidades. Para ponerlo de otra manera, podríamos resolver el problema salarial del ácido docente y el problema presupuestario que atraviesan las universidades persiste. Claro. Además, Verónica, en estos tiempos de tanto cambio y de tanta volatilidad, vamos a ponerle en materia económica, en materia de inflación, digamos que ustedes en este momento van a llegar, si es que lo aceptan, lo termina aceptando el plenario de secretarios generales a nivel nacional, van a... por este momento, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar de aquí en adelante. Se está hablando de una inflación superior al 40%, ya lo admite todo el mundo. O sea que habrá que renegociar muy pronto el tema de salarios docentes, ¿no? No, por supuesto. Además, lo que nosotros estamos evaluando es una propuesta de incremento salarial de un promedio del 25%, cosa que hasta aquí no ha logrado ningún sindicato estatal, solo han estado en esa cifra o la han superado por pocos sindicatos muy poderosos, ¿no? Como camioneros, aceiteros, que cobran función de las rentabilidades y no mucho más. Pero además, la propuesta que estamos evaluando tiene cláusulas de revisión. Y también tenemos que decir que después de nuestro plenario nosotros vamos a concurrir al Ministerio y allí terminaremos de armar lo que se... de aprobarse, por supuesto, se terminará de armar la conformación de esta cláusula de revisión. Pero para nosotros, y este es uno de los temas que vamos a discutir, son fundamentales las cláusulas de revisión. El gobierno se niega a dar, a establecer cláusulas o a escribir cláusulas bajo la forma, y lo digo entre comillas, pero se ha vuelto parte de nuestro vocabulario cláusula gatillo, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros vamos a presionar, por supuesto, para que la revisión de las actualizaciones que vayan a tener, que pudiesen tener nuestros salarios, sean efectivamente, estén aseguradas para todos los trabajadores y trabajadoras. Eso es elemental, porque en el contexto, como vos decís, de una inflación creciente, bueno, de ninguna manera podemos nosotros dejar abierta la puerta para que haya... para que no se actualicen de la mejor manera posible nuestros salarios con inflación, por supuesto. Bien, bueno, a qué hora... discúlpame, a qué hora va a ser el plenario de secretario general es hoy? Nos comenzamos el plenario a las 10 de la mañana y vamos a concurrir al ministerio a las 5 de la tarde, como el resto de la federación. Bien, perfecto. Gracias por atendernos y a cuidar esa garganta, un poquito de té con miel puede venir bien, ¿eh? Muchas gracias. Chao, hasta luego. Verónica Bettencourt, de la Conado, dirigente de los docentes universitarios, bueno, ya escucharon. 10 de la mañana, plenario del secretario general, 5 de la tarde van a llevarle la respuesta.